Hola, amigos. Bienvenido a mi canal de YouTube, las asombrosas propiedades de las granadas que no conocías, críticas para el cuerpo. En el contexto de la pandemia de COVID-19, la inmunidad se ha convertido en uno de los temas más debatidos en el mundo. Los expertos dicen que una inmunidad fuerte puede ayudar a reducir su riesgo de infección y también puede reducir las posibilidades de complicaciones y muerte si se enferma. Y en la temporada de invierno, cuidar su inmunidad es especialmente importante, porque además de COVID-19, puede contraer infecciones estacionales, escribe Times Now. Los expertos señalan que una dieta equilibrada es fundamental para la inmunidad. Varios nutrientes que se encuentran en las frutas como la granada pueden ayudar a fortalecer la primera línea de defensa del cuerpo contra las enfermedades. Así es como la granada ayuda a mejorar su salud. Reduce el daño causado por los radicales libres. La granada es muy rica en antioxidantes. Ayudan a reducir la actividad de los radicales libres que pueden provocar diversas enfermedades y trastornos, así como el envejecimiento prematuro. Por lo tanto, la granada fortalece el sistema inmunológico y lo protege de una serie de enfermedades. Diluye la sangre. La granada es un anticoagulante natural. Si tiene un mayor riesgo de coágulos de sangre, debe incluir granada en su dieta para reducir la posibilidad de un accidente cerebrovascular. Por lo tanto, la granada mejora la salud del cerebro. Aumenta el nivel de oxígeno en sangre. En las ciudades modernas, el aire está muy contaminado, por lo que nuestros órganos no pueden obtener suficiente oxígeno. La granada ayuda a aumentar el nivel de oxígeno en la sangre, lo que ayuda a mejorar las funciones de todos los órganos del cuerpo. Ayuda a combatir enfermedades. Se ha comprobado que la granada reduce el riesgo de enfermedades y afecciones como artritis, disfunción eréctil, cáncer de próstata, enfermedades cardíacas, hipertensión, estreñimiento. Fortalece el sistema inmunológico. La granada tiene propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Se sabe que fortalece el sistema inmunológico y también ayuda con los trastornos autoinmunes. Esta fruta también es rica en vitamina C, un nutriente esencial para el funcionamiento del sistema inmunológico. La granada se puede agregar ensaladas, platos de carne o simplemente se puede comer sola como refrigerio al mediodía. El jugo de granada también tiene propiedades beneficiosas. Gracias por su tiempo y atención escuchándome. No olvide presionar el botón me gusta y suscribirse a nuestro canal. También puede hacer clic en el signo de campana para recibir información sobre nuevos vídeos. Que tengas un gran día.